Está todo listo, tal poco listo, nos vamos grabando, ¿eh? Bueno, eso lo cortamos ya. No, la primera pregunta es, ¿cómo es que la conociste a Gladys? ¿A mí o a Alicia? ¿A vos? Ah, a mí, bueno. No, a Gladys la conozco hace mucho tiempo, en el año 98 más o menos, pero de vista, así como que era una más... Y estaba el Tony Castro en el micrófono. ¿Cómo la conociste a Gladys? Me llama para hacer una acción procesal administrativa, porque Fede estaba hasta las manos y estaba un abogado, que nos ayude. Después ahí me emparnó para toda la vida. Era muy hábil eso. Para emparnarte. ¡Qué chico, ¿eh? Bueno, pues la conocieron. Y ahora la conocimos en el mismo lugar, me parece. No, yo no. ¿Vos me lo conociste? ¿En la PH? No, pero yo no me acuerdo, tengo registro. Estaba en la PH, pero yo no, la gente que registraron en ese momento era la novia. La conocí más o menos en el año 97, 98. Yo era chica, en ese momento, más chica es más joven que ahora. Y fui, empecé, quería formar parte de la PH, y cuando llegó la PH era toda gente grande, así como muy grande. Y las reuniones que además nos dejaban participar, medias más aburridas para mi edad en aquel entonces. Entonces, yo ahí la visualicé, la vi, sabía quién era, pero después como se formó la PH de jóvenes, yo ahí como nunca más la vi a Glaiza hasta el año 2005. Que yo sí, o sea, con esa referencia vaga, así, me dice un día, che, yo necesito que vos nos ayudes. Era nada, sin saber que yo tenía tiempo o no. Ah, le digo, ¿en qué? No, 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 necesito que nos ayudes, tenemos que hacer esto para el mes que viene. Era una acción judicial, porque en ese momento, en el año 2004, a las personas de Zainuco se había prohibido el ingreso a las cárceles, ¿sí? Ellos ingresaban, o sea, como muy asiduamente, y de golpes les dijeron, no, solamente pueden entrar. Martes y jueves de 15 y 30, 16 y 30. Entonces, les redujeron mucho la visita, y no los dejaban entrar más a los pabellones, sino solamente a una salita que quedaba aislada. Entonces, obviamente ellos decían, vamos a exponer a los presos, no podemos seguir haciendo los talleres, porque en ese momento Zainuco hacía un montón de talleres, o sea, de poesía, de arte. De hecho, hay un libro que está re bueno, que se llama Palabras enrejadas, que lo escribieron las mujeres de la unidad de detención, por los talleres de poesía, ¿sí? Entonces, bueno, después les cuento toda esa parte si quieren, pero bueno, el hecho es que me dicen, ah, le digo, bueno, pero yo tengo otras cosas para hacernos, el mes que viene hay esto, así que por favor, Federico, que es la abogada de Zainuco, tiene mucho trabajo, así que haces esto, esto, esto. Yo dije, bueno, lo hago. Y a partir de ahí, ella igual lo que siempre tenía, que era como muy tajante, pero a su vez muy amorosa. Entonces, por algún lado te entraba. Si no era por lo tajante, era por lo amorosa. Entonces, tenía como ahí una cuota justa entre las dos cosas. Y bueno, a partir de ahí dije, bueno, listo, les hago ese trabajo. Y me dice, bueno, vos ya sos de Zainuco, me dice. Y así empecé a participar en Zainuco. O sea, así fue como ella te daba una realidad y después tenía mucha habilidad para que vos sigas en ese espacio. Y con millones de tareas más, obviamente. Así que así fue que la conocí. ¿Y hay alguna experiencia que hayas vivido en Zainuco con Gladys que haya dejado alguna huella en vos? Uy, pero montón. Primero porque, como yo siempre digo, ella para mí tenía la cosa, o sea, es muy difícil. Ella era muy manija, como digo yo, manija es como todo el tiempo pensaba, pero a su vez tenía esa cuota de ternura que hacía que en un momento determinado te venías a comer a casa y nos olvidábamos del mundo. O sea, entonces te ponías a charlar de la vida, de vos, de los sentires, de los pareceres, de experiencias. Entonces ella te contaba cosas que salían de la parte de la mitencia. O sea, ella tenía la capacidad de hacer... O sea, de contar experiencias de vida, de reírnos a carcajadas. O sea, eso de permitirse vivir y disfrutar. Que yo creo que está bueno porque mucha gente tiene como mandatos así de ideológicos que tampoco le permiten a veces soltarse y relajarse para sentir y para otras cosas. Porque de hecho la mitencia es eso, también es sentir y pensar, nada más que todo el mundo no tiene esa parte, ¿sí? Y eso es una cuota de ternura y de registro, ella te registraba. O sea, decía, che, te veo pasada, ¿te pasa algo? O sea, y como que tenía ese registro cotidiano, a su vez con esa firmeza, que yo también a veces me peleaba con ella por esa firmeza, pero después habíamos como con esa parte de ternura, él se acercaba y era una bonita, ¿sí? O sea, eso de que dejaba de lado todas las diferencias a veces a algún lado para decir, bueno, contémosnos nosotras, ¿sí? Eso. Muy bueno. Y para vos, Gladys, ¿qué representa y al mismo tiempo qué representa para Saimuco? Claro, para mí Gladys igual fue una amiga. Entonces yo no la llenaron, o sea, fue una amiga. De hecho vivíamos en el frente y en su momento pasaba todo el tiempo yo, che, Gladys te hice de comer, te hice de comer, es el último tiempo. Para mí fue una amiga, pero eso fue una referente política de la hostia. Y también siempre yo como marcando por ahí otra generación, otras cosas que yo no me parecía, o sí o no. Pero bueno, para mí Saimuco fue el pilar. De hecho, sin ella, para mí Saimuco no hubiese construido un tercio de lo que se hizo, ni un ínfimo de lo que se hizo. Porque de hecho cuando ella se va, nosotros empezamos a hacer agua por todos lados porque ella era la cabeza. Además de la cabeza tenía una capacidad organizativa de llamar a quien tenía que llamar, a hacer lo que tenía que llamar, estar en todos los temas. O sea, era una persona muy capaz, ¿sí? Y muy hábil políticamente, cosa que se sintió después de forma abismal, ¿no? Ella tenía una capacidad organizativa de todo que nadie tiene, y además siempre como una mirada política muy buena de las cosas, ¿no? No, además que ella tenía algo que era enseguida sacar la ficha de la situación, ¿viste? Con mucha rapidez. Esa cosa que es lo que extrañamos todavía, ¿viste? Enseguida ella se daba cuenta. ¿Tampás que a otro? Ah, no, sí, pero si ella... ¡Es mi momento! ¡Me parecía más fácil! No, no, no me robes mi momento. Mentira, estoy atando. Sí, después lo voy a hacer con lo mismo, así. ¿Usted cree que me voy a acordar? No importa. Bueno, pero te vas a acordar otras cosas. Seguro, seguro. Bueno, ¿querés preguntar algo más? No, marcar eso, alguna anécdota o algo que tenga que ver con la actividad de Sainuco. Bueno, hay un montón de anécdotas y actividades. Por ejemplo, no sé, era fin de año, así como yo me acuerdo más las imágenes mías de mi cerebro, porque por momentos que estaba hasta las manos, o que estaba con millones de cosas para hacer, y sucede lo de Brian, ¿se acuerdan del chico que asesinan por la espalda? Y ella me dice, tenemos que estar. Yo digo, bueno, sí, todo el mundo tiene que estar, como diciendo, pero justo yo estoy en la boca, que estoy hasta las manos. No, tenemos que estar, pero tenemos que estar. Así que para mañana, yo no sé qué tenés que hacer en la noche, pero yo voy, te limpio la casa, te hago la comida, y vos, para mañana, haces la querella de Brian, y a las 8 estamos de la mañana en la entrevista. Y así fue, 8 de la mañana en la entrevista, y así fue como Sainuco fue querellante. O sea, a ella no se la pasaba una. Y además también con amor, sí, era una persona que decía, bueno, hay un montón de cosas que me acuerdo. De hecho, con ella fuimos a visitar a Cristian las dos antes de que lo mataran, ¿sí? Entonces vamos las dos, y también esas cosas de desahogarnos las dos, porque fuimos un día, y él nos dice que le había roto la policía las zapatillas, ¿sí? Entonces dijimos, ah, no, me están provocando, me están provocando. Y esa misma noche, me llama ella y me dice, che, a Cristian, después de nosotros que la fuimos a visitar, al otro día, la apuñalaron, y, o sea, obviamente fue un asesinato por parte de la policía, porque dejaron manos libres en esa celda, adrede, ¿sí? Y dice, bueno, tenemos que estar. Así que era un, cuando fallece, o sea, le dan el parte de fallecido, pues estaba gravemente herido. Fue un jueves santo, y fue el jueves, viernes, o sea, todo, hacer actividades, millones de actividades juntas, y ella todo el tiempo está en la cabeza, y no dejar de torcer, te digo, yo estoy hecha mierda, bueno, nosotros estamos hecha mierda las dos, pero vamos a hacer todo, y tenemos que hacer esto, 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 o sea, de ni siquiera descansar un poquito, o sea, por ejemplo, de forma, con la sensibilidad de decir, bueno, nos llevamos todo, pero nosotros tenemos que seguir a hacer esto. O sea, era como muy claro eso, o sea, no podemos dar brazos a torcer, porque nos quedan poco tiempo, pocas horas, así que hay que hacerlo. Bueno, esa, después de millones de actividades alegres, porque ella también tenía mucha alegría, entonces, se me ocurre como un millón de cosas que hacíamos, y ella siempre con la alegría, que nos chupamos, nos bailamos todo, me acuerdo que, entonces, después si quieren lo editan, pero me acuerdo que uno de los últimos días, que estaba enferma, y esto obviamente lo van a editar, me imagino, me llama y dice, ché, llegué acá, estamos con Blanquita, conseguimos un poco de marihuana, porque a mí me duele mucho todo, así que voy a necesitar fumar. Yo decía, esa es una invitación, y ellos habían conseguido la marihuana, o sea, por una cuestión etaria, uno se imagina que va a ser una la que van a conseguir, no, ellos ya habían conseguido todo, porque a mí me duele mucho, yo quiero de esta manera que se me pase, y se quedaban quedándonos, quedábamos quedándonos de risa a las tres, ¿me entendés? O sea, vinieron todas esas cosas de no tener, que ni la edad, nada la marcaba, para ser como parte del status quo. Entonces ella, a pesar de la edad, hacía cosas, se divertía, bailaba, cómo se reían, los chistes que contaba, o sea, ella era una persona muy alegre, y a su vez muy firme, entonces tenía como una mezcla de condimentos muy lindas, era una persona muy linda, y muy valiente, y muy interesante, pero así, en el resto me acuerdo, pero millones, pero como que los encuentros que realizaba, cómo llamaba a todo el mundo, cómo a su vez todo el mundo se sentía en su casa, así a veces nos mandábamos a la gente a un lugar re cuaruncha, dormía en el peor hotel de Neuquén, pero ella hacía que esa gente se sintiera como que estuviese en el rey, porque le hacíamos de comer, la festejábamos, y bueno, eso. Qué lindo. Claro, no, y hay un montón de cosas para contar, porque era como que eso era andar, 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 o sea, como que no parábamos de andar, y a su vez de divertirnos, porque era todo así, esto cómo va a salir, ¿viste? Nunca sabía cómo iba a terminar, y terminaba, de casualidad terminaba bien, pero eso nos reíamos, esto no va a salir, yo era como más, ay, no, no va a salir, y sí, terminaba saliendo. ¿Qué actividad pensás así? Oye, por ejemplo, había una, a mí me daba de vergüenza, esto entre nosotras, bueno, siquiera que habíamos puesto una picadora de carne, era una máquina picadora de carne delante del Tribunal Superior de Justicia, como para dar cuenta de que con los presos y las presas, en realidad era una picadora de carne del sistema penal. Entonces habíamos puesto, me parecía ridículo, entonces habían puesto, ¿te acordás, alguien esa? habían puesto un cartel que decía sistema penal en la picadora de carne y teníamos que ponernos como por las requisas vaginales, entonces había estado la policía, dos compañeros de Zainuco que disfrazaban de policía, yo que me habíamos comprado esas colas grandes y esos pechos de plástico, ¿viste? para como hacer situar las requisas vaginales que eran, que son, y eran ilegales y siguen siendo ilegales, que marcaban lo que hacía la policía con las mujeres y yo decía esto va a ser un ridículo, o sea, no, y después terminaba saliendo bien porque nadie se había estudiado sus papeles, nadie sabía qué hacer y en ese momento nos dividíamos y salía, por ejemplo, y había una actividad que no sé, que tuvo incidencia, ponele, porque como se habló luego de esa actividad, pero yo decía esto va a ser un ridículo, no, y después tenía la incidencia que se buscaba que tenga, ¿no? Bueno, porque en su momento hubo mucho lío y eso, ella con los familiares y los presos y las familiares, siempre son las mujeres quienes visitan a las personas privadas de libertad, que eso es la, o sea, para que, entonces con las mujeres siempre tuvieron un problema muy grande en la unidad de detención para que se pincha adentro con los internos y que los internos tengan salida de defender a su familia, les hacían lequesas vaginales, ¿sí? Entonces las personas entraban, les hacían desnudarse, sacarse su bombacha, todo, y las tocaban, y las revisaban vaginalmente, algo que es ilegal, que ya lo dijeron, no sé, en 1810 ya iré legal, imagínense ahora, ¿no? Bueno, entonces se armó una movida muy grande contra las requisas vaginales y todas las personas por su departamento desfilaba a todo el mundo, desfilaban las mujeres, o sea, ella no tenía drama de invitar a nadie a su casa y que era su punto de reunión y la referencia y abría las puertas enseguida y se iba a hacer algo y lo que se comprometía lo cumplía, eso es un montón. ¿Y a vos qué, digamos, qué te enseñó, o si, has sido, digamos, una figura que formó gente? Uf, sí, no, la formó gente, pero primero desde la perseverancia, o sea, como que te enseñaba la disciplina, ponele, si la disciplina se enseña, te enseñaba la disciplina, la perseverancia, de eso, de no obstaculizar por eso con tus propios pensamientos, decir, bueno, esto, porque sabemos que el sistema judicial como es y no, o sea, no oscurecer ese pensamiento, sí, el sistema penal, o sea, el sistema penal es cualquier cosa, es un desastre, la justicia se ve bien, pero no por eso nosotras vamos a dejar de hacer las cosas, o sea, eso es un montón, porque yo a veces decía, ah, pero ¿por qué vamos a hacer esto si ponemos, tenemos que hacer porque el sistema tiene que cambiar y porque nosotros tenemos millones de razones para hacerlo y eso es, como la perseverancia, la disciplina, el amor, y esto también siempre de buscar hacer actividades alegres ante tantas desdichas, ¿sí? O sea, eso es lo principal, ¿sí? Bien. ¿Estamos? Bien.